Y aprovecho también, ya que estamos hablando de una ciudad más limpia, para decirle y pedir el compromiso de la comunidad. La ciudad más limpia es la que menos ensucia, y muchas veces nos pasa cuando hablamos con los trabajadores de la recolección que ellos pasan e inmediatamente algún vecino saca algún que otro residuo, o poner residuos en lugares donde no corresponden. Para esto, además de apelar a la buena voluntad de los vecinos, también con la gente de control urbano, estamos próximos a lanzar una cuadrilla especial de gente que haga inspecciones y que haga multa cuando encuentren a alguien que está incumpliendo las normativas elementales y de sentido común de nuestra comunidad. Le pregunto y vuelvo a la presentación, ¿van a continuar con la misma metodología de la recuperación del parque automotor? Por supuesto, es recuperar, es valorar, es cuidar mucho el parque automotor, tenemos una gran planta que ha estado en líneas generales en muy mal estado, y bueno, hay que no solamente invertir en términos económicos, sino también en términos de capacitación, en términos de asignar y designar responsabilidades, porque también el mismo chofer es el que quiere tener su herramienta de trabajo en óptimas condiciones, pero el problema es cuando hay muchas personas que utilizan el mismo vehículo. Entonces, vamos a seguir, porque hay muchísimo por mejorar, hay muchísimo por hacer para poder, por ejemplo, tener una ciudad más limpia. Es que cada uno va a cuidar su propia unidad, quisiera escuchar un poquito a los muchachos a ver cómo toman esta responsabilidad. Claro, nosotros lo vamos a tomar con Celerá, porque hacía rato estamos esperando un camión bueno para salir a trabajar, y lo han dado la oportunidad, ¿no? Se lo vamos a agradecer y tener una herramienta buena para trabajar. Estamos contentos. ¿Vos? No, también lo mismo y muy bueno que se recuperaron las compatadoras que estaban tiradas, que se necesitan muchísimo. Es muy útil para la ciudad, las compatadoras. Y si me permite, Daniel, usted tiene detalles de lo que se hizo en cada una de las unidades, ¿no? Sí, como decía acá el Intendente, esta compactadora hacía tres años que estaba prácticamente sin uso, se reactivó. Igual que el camión, tenemos varios camiones que están en la misma situación del 208. Elegimos el 208, que era el que estaba más o menos como para poder acomodarlo. Se le hizo todo lo que es la parte mecánica y todo lo que es la parte de chapa y pintura. Acá quiero destacar algo, como decía Juani, que tenemos gran porcentaje de mano de obra del empleado municipal. Que eso es muy importante porque se hace dentro de los mismos talleres y el costo es mucho menor que si lo tenemos que sacar a trabajar afuera. Y aparte que lo arreglan los mismos compañeros municipales. Así que bueno, la idea es esa, ir recuperando vehículos e ir dándoselo a los muchachos para que lo tengan a cargo y estar trabajando, estar trabajando permanentemente en la recuperación y en el bienestar de ellos, que es lo que tienen en la herramienta de trabajo y su lugar de trabajo permanente. Uno de ellos fue íntegramente entonces restaurado por la municipalidad de Mercedes allí en los talleres municipales. Claro, el 208 era un camión que hacía dos años, que estaba totalmente fuera de uso. De hecho, estaba prácticamente desguasándose. Tiene una historia especial también. Tiene una historia especial que lo manejaba un compañero, Mulponi, que bueno, hoy no lo tenemos, pero era el que lo tenía a cargo. Ese camión después que el compañero dejó de estar, quedó prácticamente parado. Y bueno, lo reactivamos porque es algo muy emblemático y muy representativo para todos los compañeros municipales, el camión del Nene Mulponi. Así que fue el camión que pudimos rescatar y se hizo íntegramente. Tren delantero, mecánica, chapi, pintura, todo en nuestros talleres con los compañeros municipales.